Dice Me delata la mirada Hacerme el tonto para que se me no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Luis Gómez Como era en el viento Sin brújulas, sin direcciones, pisadores de viento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza lieta todas horas No sé cómo azucarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Es porque me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que te conoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no te ofrece a mi loba pa' que la despose Me voy con la manada pa' que me destroce Porque en la calle hay mucha competencia Siempre lo bueno se corrompe Pero me viene otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica, nunca yo me atreveré a dejarte Sola Chiqui, 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 nunca Sola Por ti yo guardé mi pistola La gatita no me controla La gatita no me controla Está dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé my love Que te dé my love Andas en mi cabeza lieta todas horas No sé cómo azucarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Y porque me la pasé Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza lieta todas horas Cada segundo El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Y porque me la pasé Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Señoritas, esto es un cover junto a Luis Gómez No se olviden Esto es Chiro y Chiney, mami SL Records Giavo